Entusiasmados con el propósito de brindar a nuestros queridos vecinos un medio de transporte público seguro, eficiente, cómodo, moderno, macio y amigable con el medio ambiente, no hemos dejado de trabajar un solo día. Realizando los estudios urbanos, tenemos la seguridad que la implementación y el futuro funcionamiento de un tren urbano en nuestra ciudad de las características de vanguardia y tecnología de punta en la industria ferrocarrilera mundial vendrá a complementar. Y es un orgullo poder estar acá, poder expresar la alegría que sentimos y siempre con el sentimiento de ser servidores públicos, de servir, de trabajar, de meterle ganas, fuerza y hacer un buen trabajo para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinos, como lo llaman nuestro alcalde. La forma y la forma en que se han desarrollado este proyecto, de nosotros, por supuesto, este consorcio de alemán-schweizer. Estimado alcalde, estimados colegas, creo que hace tiempo no he escuchado a alguien que percibe un proyecto con tanta pasión. Este proyecto es para nosotros, para el consorcio alemán y suizo, pero lo percibe también un estímulo para hacerlo con mucha voluntad. Le puedo prometer que vamos a trabajar con la misma pasión y el mismo entusiasmo para realizar e implementar este proyecto. Muchas gracias.